En mi corazón En mi corazón había un espacio disponible Solo tenía que elegirte Y no dudé al decidirme por ti No fue mi intención Acostumbrarme a tus palabras Necesitar de tus miradas No lo evité y te adueñaste de mí Eres la elegida de mis pensamientos Que me ha provocado un mar de sentimientos Cuando tu mirada me pone nervioso Todo alrededor se vuelve peligroso Eres la elegida por tantas razones Solo te despiertas a mis emociones Por más que lo intento no puedo ignorarte Todo me ha llevado a necesitarte Por evitarlo fuiste tan inteligente Y me conquistaste No engañar tu corazón No engañar tu corazón En un juego En el que pierdo Pierdo la razón Tropecé Y aún me recupero Y para siempre Solo tuyo soy Porque nadie te ha querido Como yo te quiero Nadie te ha amado Como yo te amo Nadie tantas cosas disfrutó contigo Solamente te han dañado Nadie te ha admirado Como yo te admiro Nadie por tu amor Ha muerto poco a poco Nadie te aseguro Que te quiere Nadie te quiere Como te quiere este loco Desde el momento en que te conocí Tan linda te vieron mis ojos Fue tal vez tu forma de sonreír Que de pronto de ti me enamoro Siempre buscando la oportunidad Y el pretexto de estar a tu lado No hago otra cosa que pensar en ti Que no duermo hasta el ilusionado Solo tu Tu boquita En mis sueños ya la había besado ¿A dónde voy? Oigo tu nombre Hasta en mis sueños te he dibujado Hasta que descubrí Que de ti estoy muy enamorado Desde el momento en que te conocí Tal linda te vieron mis ojos Tal vez tu forma de sonreír Que de pronto de ti me enamoré Que de pronto de ti me enamoro Que de pronto de ti me enamoré Que de pronto de ti me enamoré Y pensar con su ternura Y con su amor Nadie como tú Que me ha dado un cielo azul Que apareces en mi hogar Y luego ya te vas Y luego ya te vas Este sonó conmigo Tú serás mi amor Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Nadie ocupará Tu sitio A distinguir Un te amo De un te quiero A no ser tan imprudente Y ser un poco más sincero A calmarme si me enciendo Y a llorar Si es necesario Es que ya no soy el mismo Desde que estás a mi lado Me cambiaste la nostalgia Por momentos de alegría Me enseñaste a distinguir Y valorar una caricia Yo no sé si te merezco Pero tanto te agradezco Ya no seré el mismo tonto Que en el amor no creía Me mostraste la manera De entregar sin condiciones Alma, vida y corazón Y aprender de mis errores Me cambió toda la vida Cuando yo te hice mía Solo tú Fuiste capaz De despertar Mis emociones Uy, 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 uy ¡Gracias!